... Dicen que no hay presos políticos en la Argentina. En la Argentina hay presos políticos y por eso desde acá, una vez más, lo que vamos a pedir es libertad a Milagro Sando. El otro día leía un reportaje que le hacían al presidente Mauricio Macri en el diario Clarín, tapa del diario Clarín. Seis periodistas y cuando abordan la problemática vinculada con los presos políticos, hay que decirlo, pero cuando ellos abordan el tema de Milagro Sala, fíjense qué pregunta le hacen. ¿Qué va a pasar si otro primer ministro, como el de Canadá, o algún referente internacional le vuelve a preguntar por la situación de Milagro Sala? Mirá la preocupación. La preocupación no era que hubiera presos políticos en la Argentina, la preocupación era qué va a pasar si le vuelven a preguntar. Ahora, el presidente no hace esta distinción inmediatamente, qué es lo que debió haber hecho, sino que responde que tienen una perspectiva muy abierta con este tema. Y lo que dice después es, sobre todo yo le presto atención al periodismo, que ha señalado que Milagro Sala está al frente de una organización armada que puso en peligro a todo el norte de la Argentina. El presidente de la nación argentina, Mauricio Macri, dijo eso en el diario Clarín, lo pueden buscar con mucho gusto. ¿Cuáles son las pruebas que tiene el presidente para decir que estaba al frente de una organización armada y que puso en peligro a todo el norte de la Argentina? Sin embargo, fue dicho, fue anunciado, y fue dicho en el ámbito de esa concentración comunicacional. Por otra parte, hay otra mentira, que es la de la pesaderencia. El otro día recordaba el folleto que se tituló Argentina, Argentina, Land of Opportunities. Yo no sé si creyeron que porque lo ponían en inglés no lo íbamos a entender. Porque lo que señalan en ese folleto, que en abril distribuyeron en los supuestos presuntos futuros inversionistas, que todavía no llegan, como han señalado, era que la pesada herencia, vaya si no es pesada, decía 6% de desocupación, decía un coeficiente de Gini más bajo de toda la región, decía que había una relación de la deuda con el PBI del 13%, decía que hay 110.000 graduados de las universidades en este país, y en este acto, entre paréntesis, reivindiquemos de nuevo la universidad nacional y la universidad pública. porque esas son las operaciones retóricas que hacen, ¿no? Las de la degradación, que en un ratito vamos a hablar, la de la estigmatización, la de la otredad amenazante, en este caso las universidades públicas, porque roban, cuando en realidad tenemos primeras generaciones de universitarios en muchas de las universidades públicas, como la de Avellaneda, y claro que esa es la pesada herencia, que no te quepa la menor duda, ese es el semillero que va a contribuir a la transformación del país. Entonces decía que además señalaban en ese folleto que hay un 98% de alfabetización en la Argentina, eso también es la pesada herencia, y caramba, si no es pesada, que todo el tiempo ustedes, claro que son pesados y pesadas, porque todo el tiempo gritan, vamos a volver, vamos a volver. Ese es el hecho maldito que ha tenido este país, que a pesar de la persecución, que a pesar de la fumigación extrema, que a pesar de querernos excluir de cuanto rincón hay, se sigue gritando a volver, a volver, vamos a volver. Porque es cierto que en la Argentina lo que hay también es memoria histórica, no es la primera vez. Quienes reconocen en el 30, en el 55, en el 66, hitos en los que se han buscado exclusiones, proscripciones, directamente aniquilamientos, porque eso es lo que ha pasado, y con las trampas de las enunciaciones, con las trampas de las palabras, porque claro, las palabras lo que hacen es dar existencia. Entonces no van a hablar de la fusiladora, van a hablar de la revolución libertadora. Cuando no fue ni una revolución, ni obviamente no hubo ninguna liberación, sino todo lo contrario. Entonces el ejercicio permanente de poder detectar cuál es la mentira, y tal vez lo más difícil, una vez que la podemos desgranar, es con qué palabras yo buscaría la verdad que lo que hace es vaciar de contenido esa mentira. Y eso es lo más difícil, porque exige una descolonización de nuestras subjetividades. Lo que dice Paulo Freire es cuánto hay del opresor en el oprimido. Cuánto hay del opresor o la opresora introyectado, esa es la frase, la palabra que usa Freire, en el yo de lo oprimido. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Cómo podemos hacer entonces que en definitiva, cómo le quitamos a la mentira ese valor de verdad? Esa es la complejidad, porque muchas veces naturalizamos, y por eso dice la apreciación del comienzo. No hay que dejar pasar una. No hay que dejar pasar una. Hay que resignificar todo el tiempo. Porque si no, se naturalizan conceptualizaciones que después pasan al campo, ya no de la palabra, sino de la vivencia cotidiana. La otra gran mentira, y es la última que voy a desgranar, y entonces después, porque ya voy como 10 minutos, me muero, no dije nada. Bueno, la otra gran mentira es que la ley de medios no servía para nada. Que la ley de servicios de comunicación audiovisual era vieja. El problema no era la ley de servicios de comunicación audiovisual. El problema es quienes no la quisieron cumplir. El problema es justamente esa comunicación constrada, que hoy tiene alianza en el poder político de la Argentina, y un brazo ejecutor en el poder judicial. Eso es lo que hay que tener clarísimo como columna tal vez vertebral de por qué la mentira tiene el valor que hoy galopa en la Argentina. En este momento, la Defensoría del Público se encuentra cefala. Contanos un poquito qué fue lo que pasó. Lo que ocurrió fue que el gobierno de Cambiemos no está cumpliendo con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Desde la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso de la Nación Argentina, se debieron haber instrumentado las medidas para que hoy tengamos un defensor o una defensora. Se presentó mi candidatura hace ya varias semanas, y sin embargo, la Comisión Bicameral no se reunió para tratarla. Es decir, que han elegido no cumplir con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hay una decisión política de haber dejado a cefala a la Defensoría. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Reunir la Comisión Bicameral, expresar las candidaturas, estudiar los antecedentes, publicarlos, dar los tiempos suficientes para que la sociedad se pueda expresar, para que presente observaciones sobre ese futuro candidato, en realidad defensor o defensora, y luego volver a tratarlo en la Comisión Bicameral, enviarlo a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que se vote por mayoría simple y luego por resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras, nombrar al defensor o la defensora. Entonces, evidentemente, este ha sido un hito más en la desprotección de las audiencias, porque, fíjate que si no hay defensor o defensora, evidentemente no se puede ejercer la función que tiene la Defensoría, que es la defensa de los oyentes y los televidentes como nuevos sujetos de derecho. ¿En qué casos? En los casos en los que según LERE, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si hay discriminación en la radio o la televisión, si hay hipersexualización de las mujeres, si hay violencias en horarios aptos para todo público, si, por otra parte, la autoridad de aplicación no está cumpliendo con su deber, si no se promueve con políticas públicas la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, la comunicación popular, de manera que hoy se suma un hecho más a la regresión en materia de Derecho Humano a la Comunicación y Derechos Humanos que está habiendo en la Argentina desde hace un año. El equipo de trabajo en la Defensoría continúa adelante, pero con estas restricciones. Así que lo que hay que hacer es exigir que se reúna la Comisión Bicameral y que trate quién va a ser el nuevo defensor o defensora, porque si no se vacía los organismos que se han creado en el ámbito de la democracia, justamente para defender derechos humanos. Así que la tarea que hoy tenemos por delante es defender la propia Defensoría, defender a ese grupo de trabajo que está realizando en las condiciones que no estableció la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, igual la tarea, porque es un equipo que trabajó estos cuatro años haciendo 20 audiencias públicas en todo el país, capacitando a más de 70.000 personas, realizando publicaciones para difundir el derecho humano a la comunicación, también difundiendo cuáles son, por ejemplo, las violencias contra las mujeres, como deben ser los tratamientos periodísticos responsables de temáticas vinculadas con los policiales, la salud mental, la violencia institucional, el colectivo LGTBIQ, la migración, las distintas problemáticas de la sociedad. Un equipo que trabajó en la defensa de más de 11.000 presentaciones que se hicieron en todo el país, que tiene una Defensoría Móvil, donde hay un estudio de radio, de televisión, donde las personas, más de 20.000 personas, pasaron por allí, haciendo por primera vez radio y televisión, cada vez que llegas a Defensoría Móvil, te imaginas lo que pasa en cada uno de los lugares. Se vivencia el derecho humano a la comunicación. Hemos trabajado en escuelas con radios escolares de pueblos originarios, en cárceles, en universidades, en sindicatos, en redacciones periodísticas, en los barrios. Y eso es lo que no se puede seguir adelante, porque lamentablemente hay una decisión política de vaciar entonces la institucionalidad que habíamos creado con una ley que batallamos durante décadas y que no solo tuvo impulso popular, sino que luego fue impulsada por el Poder Ejecutivo, respaldada por el Poder Legislativo y luego por el propio Poder Judicial, solo resistida por la concentración comunicacional. Así que es fundamental que hagamos valer los poderes de la democracia para seguir adelante con la tarea que comenzó hace cuatro años. Gracias por ver el video.